Música Primero quiero pedirme disculpas si yo ofendía a alguno de los gauchos, todo eso, porque como me vieron vestir de gaucho, yo no soy gaucho, yo soy un bailarín de la academia y como me gusta bailar, bailo de todo Sí, para el 9 de julio fue ahí en Villa San Antonio, como terminamos el desfile, nuestra academia se llama Sentir Gaucha, y terminamos el desfile, bailamos la samba, chacarera, bailamos de todo, yo bailo todo, y después fue ese cuando nos reunimos ahí para comer unas empanadas, y comenzó a sonar la música, y encima hubo turistas, todo eso, y ya me vinieron a sacar fotos, todo, de todos lados, así que... Música ¿Qué te dicen tus amigos, los vecinos, una vez que ha empezado a circular este video por todas partes? Bueno, los vecinos están contentos también, y me dicen que me quieren mi autógrafo, y bueno lo principal es que les guste, les guste porque somos salteños, esa es la diversión de los salteños, tenemos que estar alegres, aunque estemos en cuestiones de problemitas, pero hay que largar esa felicidad que tiene uno de adentro. ¿Vos estás acostumbrado al público, animar fiestas, te sentís cómodo dentro de todo este ambiente? Sí, sí, la primera vez, sinceramente le digo, sí, yo animo fiestas y estoy así con chicos, me gustan porque ellos me apoyan también los chicos, hasta en la academia también hay chiquitos que son de la academia, de chicos y de grandes, y agradezco a mi profesor Víctor Cruz, a Cintia Carrizo, quiero decirle a ellos que de todo corazón, gracias, gracias por darme la oportunidad de estar así, es la primera vez que me pasa esto. Él es así, es muy extrovertido, tiene un buen corazón, le gusta bailar de todo, y bueno, nosotros siempre, porque acompañamos a nuestros hijos, en realidad los que están en la academia primeros eran ellos, y somos, digamos, un matrimonio medio grande para la edad que tienen nuestros hijos, entonces nos toca acompañarlos, y bueno, gracias a Dios, él tiene un carisma bastante particular. ¿En la casa siempre es así? Sí, sí, también, todo el mundo me dice, ¿cómo lo aguantas en la casa? Seguramente reís todo el día, pero a pesar de ser, bueno, tener un buen humor todo el tiempo, él toma a sus hijos con mucha seriedad. Y como le encanta reír, claro, le encanta reír, entonces se dedica a lo que es animación infantil, de eventos, y bueno, hace lo que le gusta. Sí, sinceramente, estuvo muy nervioso estos días, estaba como choqueado porque no podía medir, digamos, la dimensión de lo que estaba pasando, pero es como le decía, él no tuvo ninguna mala intención porque le dio algunos comentarios malos también, leímos, de ofender, mucho menos, al hecho de vestir de gaucho. Pero bueno, él bien le dijo, somos bailarines, en él es un bailarín, y siente el orgullo de ser salteño y de usar ese traje de gaucho al bailar una zamba, una chacarera, que lo hace, es lo que le decía yo, no podrían criticar, digamos, si realmente lo hubiesen visto a él, haber bailado con tanto sentimiento una zamba, haber zapateado con la euforia que lo hacía, y haber gritado ese bien viva la patria y bien fuerte, después de haber bailado el pericón nacional. ¡Gracias!